Paz, buenos días, Kevin Alarcón, buenos días, iPhone, Dejime, buenos días, por acá tengo a Ana León, buenos días, buenos días, consulta esta clase que ha grabado, sí, claro, queda grabada. Comencemos entonces, videotest de este día lunes, buenos días Valeria. Hoy día vamos con un test inteligente, ¿ok? Dice así, número uno, ¿cuándo es útil encender las luces de freno ligeramente, sin detener completamente el vehículo? A, cuando estás acelerando en una carretera. B, cuando quieres detenerte de inmediato. C, cuando deseas avisar a quienes van detrás que reducirás la velocidad o te detendrás pronto. Marque la alternativa que usted considera que es correcta y así vamos a ir viendo si estamos en lo correcto o no, ¿verdad? Ok, ustedes me dicen que es la letra C, vamos a ver, y eso es correcto, muy bien. Número dos, ¿qué acción debes tomar si se produce un atochamiento dentro de un lútero? A, apagar las luces para ahorrar energía. B, enciende las luces de emergencia y mantén distancia de seguridad. C, acelerar para salir del túnel rápidamente. Ustedes me dicen que es la letra B, y eso es correcto, muy bien. Número tres, ¿cómo afecta la fatiga a la capacidad de mantener la atención en el entorno al conducir? A, la fatiga mejora la concentración en el tránsito. B, la fatiga dificulta la concentración en el tránsito y favorece las distracciones. C, la fatiga no tiene ningún efecto en la capacidad de mantener la tensión. Ustedes me dicen que es la letra B, dificulta la concentración y eso claramente que es correcto. Número cuatro, ¿en qué caso se permite que un menor de 12 años viaje en el asiento delantero de un vehículo? A, solo en vehículos de cabina simple. B, cuando el menor usa un sistema de retención infantil adecuado. C, nunca se permite. Letra A, solo en vehículos de cabina simple, claramente es cuando va sentado el conductor y otro pasajero más, ¿verdad? Eso es correcto. Número cinco, ¿qué debes hacer si tu vehículo se detiene en la autopista y no puedes llegar a la verde? A, salir del vehículo inmediatamente sin importar las condiciones. B, encender las luces de advertencia y permanecer en el vehículo con el cinturón de seguridad hueso. C, colocar un triángulo reflectante en la calzada de la autopista. Aquí vamos a ver la explicación. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Vamos a ver. Y hay otros que me marcan la letra C. ¿Ok? Vamos a ver cuál es correcta. Y claramente que es la letra B, ¿verdad? Ahora, por la zona de peligro, claramente es bastante peligroso bajarse del vehículo en ese momento, ¿verdad? Así que en este caso se encienden las luces de advertencia. Número seis, ¿qué tipo de alteraciones de comportamiento puede experimentar una persona con fatiga al volante? A, la persona se vuelve más calmada y reduce los riesgos al volante. B, la persona aumenta su atención al entorno y reduce la velocidad. C, la persona comienza a conducir de forma automática, asume mayores riesgos y puede volverse más nerviosa olvidada. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número siete, ¿cuándo es obligatorio encender las luces al conducir en vías interurbanas? A, ¿sólo cuando hay lluvia o en otras condiciones que afectan la visibilidad? B, ¿sólo cuando está oscuro? C, siempre, incluso cuando no esté oscuro ni haya condiciones de visibilidad reducida. Aquí estamos hablando de vías interurbanas, estamos hablando de autopistas principalmente. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra C, siempre, y eso es correcto. Número ocho, tratándose de un cruce ferroviario, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? Esto es multirespuesta. Atención. A, si lleva la radio de su vehículo encendida, apague. B, no se detenga justo después de esto. C, no adelante a menos de 200 metros de él. D, no estacionar a menos de 20 metros de él. Ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver. A, B, C y D. Y eso es correcto. Muy bien. Número nueve, ¿qué infracción gravísima? Se comete al trasladar un menor de 12 años en un vehículo. A, trasladar a un menor de 12 años usando el cinturón de seguridad del asiento delantero. B, trasladar a un menor de 12 años en los asientos delanteros del vehículo. C, trasladar a un menor de 12 años en los asientos traseros del vehículo. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 10. ¿Qué puede causar el uso incorrecto del cinturón de seguridad? A, no tiene efectos negativos. B, lesiones en las piernas. C, lesiones importantes en los órganos abdominales. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 11. Multirrespuesta. Atención. Cuando haga uso de la parrilla de su vehículo, no la sobrecargue porque... Multirrespuesta. A, la resistencia del techo puede verse afectada. B, puede afectar la estética del vehículo. C, puede afectar la estabilidad del vehículo. ¿Qué me dice que es la A y la C? Vamos a ver. Y eso es claramente que es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Qué sucede con la fatiga al volante cuando se conduce durante un periodo prolongado de tiempo? A, la fatiga inevitablemente aparecerá y sus síntomas serán evidentes tarde o temprano. B, la fatiga no afecta a la conducción sin importar el tiempo que conduzcas. C, la fatiga disminuye gradualmente mientras conduces. Cuando conduces un tiempo prolongado de tiempo. ¿Qué me dice que es la letra A? Inevitablemente va a aparecer la fatiga y eso es correcto. Muy bien. Número 13. ¿Qué no debes hacer si la persona lesionada es un motociclista con casco? A, evaluar su estado de conciencia. B, quitarle el casco. C, administrar primeros auxilios según el procedimiento X, A, B, C, D, E. Ustedes me dicen que es la letra B que dice quitarle el casco y eso claramente que es correcto. Recuerde que no sabemos cuántos daños puede tener un motociclista y le podemos causar mucho más daño al momento de quitarle el casco. Número 14. ¿Qué sucede cuando te acostumbras a conducir a velocidades altas y luego reduces la velocidad a 50 kilómetros por hora? A, el velocímetro empieza a funcionar incorrectamente. B, el vehículo se detiene por completo. C, tienes una falsa sensación de que el vehículo está casi detenido. Muy bien. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. ¿Qué consejo se da respecto al uso de lentes de sol para conductores alérgicos? A, no usarlos para evitar la fatiga visual. B, usarlos solo cuando estás oleado. C, usarlos siempre para proteger los ojos de alérgenos. Muy bien. La mayoría de ustedes me están marcando la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 16. ¿En qué situaciones es permitido conducir marcha atrás? A, en cualquier momento si es necesario retroceder. B, para avanzar más rápido en el tráfico. C, para incorporarte a la circulación, estacionar o mantener la libre circulación. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Qué debes hacer antes de comenzar a señalizar un cambio de pista? A, señalizar inmediatamente para alertar a los demás. B, asegurarte de que es seguro realizar la maniobra antes de señalizar. C, acelerar primero y luego señalizar. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. ¿Qué debes hacer antes de ingresar a un túnel para evitar quedar con el vehículo detenido en su interior? A, encender las luces de emergencia. B, verificar que tengas combustible suficiente. C, poner en funcionamiento el sistema de ventilación. Usted me dice que es la letra B. Verificar que tengas combustible suficiente y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 19. ¿Qué debes hacer al incorporarte a una rotonda o mini rotonda? A, debes ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda. B, tienes preferencias sobre los vehículos que ya circulan en la rotonda. C, puedes incorporarte sin detenerte si no hay muchos vehículos. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Letra A. Ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda y claramente que eso es correcto. Número 20. ¿Cuánto es permitido traspasar la línea longitudinal que indica el borde de la calzada o verma? A, es permitido traspasar esta línea solo en áreas rurales y en caso de emergencia. B, nunca es permitido traspasar esta línea, incluso en casos de emergencia. C, siempre es permitido traspasar esta línea para circular en cualquier tipo de vía. C, siempre es permitido traspasar esta línea para circular en cualquier tipo de vía. Marque su respuesta. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Un momento, por favor. Número 21. ¿Qué debes tener en cuenta al acercarse a un cruce de vías férreas? A, el tren debe detenerse si un vehículo está cruzando. B, el tren siempre tiene preferencia y la responsabilidad recae en la persona conductora del vehículo. C, el tren y el vehículo tienen igual preferencia. Con lo que amo deben ceder el paso. Usted me dice que es la letra B. Vamos a ver. El tren siempre tiene preferencia, ¿verdad? Que el tren en este caso no se puede detener para darle la preferencia a otro. Número 22. ¿Qué debes hacer cuando te encuentras con un obstáculo en tu lado de la calzada y un vehículo viene en sentido contrario? A, dejar pasar el vehículo en sentido contrario a menos que haya un sistema especial de control de tráfico. B, acelerar, para pasar el obstáculo antes que el vehículo en sentido contrario. C, detenerte completamente sin importar la situación del otro vehículo. Y eso es correcto. Muy bien. Número 23. ¿Qué se considera una infracción gravísima en relación con los dispositivos electrónicos mientras se conduce? A, usar el teléfono móvil solo en caso de emergencia. B, usar un GPS incorporado de fábrica en el vehículo. C, conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil sin un sistema de manos libres. Usted me dice que es la letra C y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 24. Atención que esto es multirespuesta. A, perdón, una conducción a la defensiva, entre otras. Significa que usted. A, no planifica con tiempo. B, mira primero y conduce después. C, conduce con precaución. D, mantiene una buena distancia de seguridad. Perfecto. Ustedes me dicen que es B, la mayoría. Me dicen que es B, C y D. Vamos a marcar lo que me dicen que es B, C y D. Vamos a ver. Y claramente que eso sí es correcto. Muy bien. Número 25. ¿Cómo afecta la fatiga a la toma de decisiones de una persona conductora? A, mejora la cantidad y calidad de la información que se recoge en el entorno. B, facilita la toma de decisiones seguras y adecuadas. C, disminuye la cantidad y calidad de la información recogida. A, afecta el razonamiento y aumenta el tiempo de reacción. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 26. ¿Qué debes hacer si puedes mover tu vehículo tras un desperfecto en el túnel? A, detenerte en el medio del túnel y esperar ayuda. U, B, salir del túnel o acercarte lo más posible a la derecha en un área habilitada para emergencias. C, apagar el motor y quedarte en la pista central. Usted me dice que es la letra B. Salir del túnel, acercarte lo más posible. Y eso es correcto. Muy bien. Bien. Número 27. ¿Qué pista debes elegir al conducir en una vía con varias pistas en la misma dirección? A, la pista derecha si vas a virar a la derecha y la pista izquierda si vas a virar a la izquierda. B, siempre la pista del centro, sin importar la dirección que vayas a girar. C, cualquiera, sin necesidad de planear con anticipación. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 28. ¿Cuándo puedes ingresar a una pista reservada para el transporte público? A, siempre que no haya un bus cerca. B, en cualquier momento si tienes prisa. C, solo cuando la segregación es con línea discontinua y sea estrictamente necesario para poder virar. Efectivamente, ¿qué es la letra C? Y eso es correcto. Muy bien. Número 29. Antes de adelantar a otro vehículo y traspasar el eje de la calzada, ¿qué preguntas deberías hacer? A, ¿cuál es la distancia de adelantamiento que necesito y a qué velocidad puedo hacerlo? B, ¿puedo mantener la misma velocidad después de adelantar? C, ¿cuál es la distancia que tengo detrás de mí? Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 30. ¿Qué acción constituye una infracción gravísima en relación con la conducción sin licencia? A, conducir un vehículo motorizado con una licencia de conducir vencida. B, conducir un vehículo motorizado sin haber obtenido licencia de conducir. C, conducir un vehículo con la licencia de conducir temporalmente suspendida. Atención con la pregunta, que la pregunta dice, ¿qué acción constituye una infracción gravísima en relación con la licencia de conducir? B, la mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 31. ¿Qué debes hacer con las luces al encontrarte con otro vehículo en la oscuridad en una vía no urbana? A, cambiar a luces bajas para no cegar a quien conduce otro vehículo. B, bajar las luces solo al cruzarte con ciclistas. C, mantener las luces altas en todo momento. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 32. ¿Qué debes hacer cuando el eje de la calzada no está demarcado? A, circular siempre por la derecha. B, circular por la izquierda para evitar otros vehículos. C, circular por el centro de la calzada. C, circular por el centro de la calzada. Ustedes me dicen que en la letra A, circular siempre por la derecha. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Qué tipo de infracción a la ley de tránsito cometes al no respetar la indicación de luz roja de un semáforo? A, leve. B, grave. C, gravísima. Claramente que pasarse una luz roja, al igual que pasarse un pari, es una infracción gravísima. Número 34. ¿Cuál es el principal elemento de seguridad para las personas ciclistas que reduce significativamente la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza? A, el casco. B, el chaleco reflectante. C, los guantes. Claramente que la misma pregunta lo dice, ¿verdad? Y esto es el casco. Última pregunta de hoy dice, ¿qué debes hacer cuando la luz amarilla se enciende en un semáforo? A, acelerar para cruzar el cruce antes que la luz roja se encienda. B, detener el vehículo antes de entrar al cruce, a menos que sea peligroso detenerse de inmediato. C, continuar a la misma velocidad sin detenerse. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es claramente que es correcto. Muy bien. Excelente. Anita, si uno está practicando sin licencia, pero con un copiloto, ¿qué ocurre? Si uno está practicando sin licencia en un auto particular que no sea de una escuela de conductores, pueden pasar dos cosas, Anita. Lo primero, que si te fiscaliza un carabinero y tú estás sin licencia, el carabinero tiene todo el derecho a multar. ¿Ya? Tiene todo el derecho a multarte, a aplicar las multas, porque no tienes licencia, aunque estés practicando y tu copiloto sí lo tenga. ¿Ok? Tienen todo el derecho a multarte. Ahora, muchas veces cuando ha pasado esto, también va en el criterio que aplique, en este caso, el carabinero. Si tú le dices que estás practicando y que alguien te está enseñando, lo más probable es que el carabinero te mande a practicar a un lugar que no haya ningún tipo de riesgo para ti. No en una carretera que está llena de vehículos. ¿Ok? Te va a mandar a otro lugar. Cosa que le ha pasado a muchas personas. Eso puede pasar. Llevo tiempo estudiando y mi estadística está en el 90%. Dice que ya puedo dar el examen. Pero me entró pánico. Aún no me siento segura. Usted tiene que ir, Carol, cuando usted se sienta preparada. Si usted necesita estudiar más, estudie más. Pero créeme que el porcentaje está bastante apropiado para que tú puedas rendir un buen examen teórico. Ahora, si quieres seguir subiendo el porcentaje, seguir haciendo test, dale, te va a servir. Créeme que te va a ir bien. Yo considero claramente que esto va en, por supuesto, en la persona. Cuando uno se sienta seguro, es cuando tiene que realizar, por supuesto, este trámite. Ahora la idea es que ustedes también vayan poniéndose ciertas metas y las vayan cumpliendo. Porque tampoco es la idea esperar un tiempo eterno porque no me siento segura. Hay que poner ciertos límites también. ¿Ok? Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos en este videotest de la mañana. A las 11 de la mañana, en un ratito más, nos encontramos nuevamente con el capítulo número 1 del libro para la conducción en Chile. Con volvemos a iniciar el ciclo de estudio, así que los espero, las personas que quieran conectarse en un ratito más a las 11 de la mañana. Por supuesto que aquí vamos a estar presentes y vamos a iniciar nuevamente el ciclo de estudio. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.